¿Dónde caemos? Eh... caigamos en... En Vima Caigamos en Vima, siempre caemos ahí Eh... viene una escuadra enfrente de mí, güey, arribita, güey ¿Por qué tengo un casco? No lo sé, tú dime No lo sé, tú dime Son 12... 12 en la casa verde Y no sé si 12... Vamos, vamos con Luis, vamos con Luis Aguanta, aguanta, aguanta Tengo un XM8, güey, no tengo nada, güey Uy, tengo un MP40 Oye, Luis, tú tienes arma de corta y tú eres el único que está escondido Tienes arma de corta y arma de larga Mira, ahí se está sumando Dale, dale, dale Le revienta la chupa Le pegué un 95 Y a la verga le tiré la cabeza, un pido No te preocupes, yo les voy a proteger desde la casa... de la cafecita Aguanta, aguanta, güey Güey, estoy cubierto y no sé de dónde me están disparando Estamos aquí abajo, eh Le pueden ruchar, güey, pero... A ver, vamos, vamos, ¿quieres ir? Sí, güey Vamos de una, ponte el arma de corta en mano Me les acerco, me les acerco Les ayudo con pura XM8X de... Engreña, en rep, engreña, engreña Van corriendo, se me fueron corriendo ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí va uno corriendo Está en la antena, güey, ahí lo marqué Están retrocediendo, güey Ay, yo pensé que todavía estaba el de la garita Ahí se fue para arriba el de la antena No, déjalo que se vayan, déjalo que se vayan Está bien, está bien Vámonos a lotear, güey Uy, no, 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 están aferrados con nosotros No, 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 no hay que arriesgarnos tanto, güey Hay que dejarlos ser poquito, güey No, no hemos, no hemos looteado nada, güey Tengo dos armas de larga, güey, esta madre no lo hago hacer No, no puedo para lootear No, sí, vamos a lootear Vamos a lootear primero Vámonos a acá, pero estoy igual con el barba ¿Una escuadra? Creo que aquí hay una escuadra ahí No, está pegando un buqueo, una escuadra, güey Es que Herbert se fue aferrado No, están aquí en frente, güey En la roca Yo no tengo nada de larga Te doy la M10, barba Dame un arma Toma la escuadra, güey Y balas de escopeza, güey Ah, no, esta pues yo la voy a ocupar aquí Vamos a jugarla bien, güey Vénganse, vénganse, vénganse Somos tres contra una cuara, güey Hay que jugarla bien Hay que salver los puntos al compañero Gerber Vámonos para... Vámonos para hangar, güey A ver si no vienen para acá a buscarnos otra vez como lo mataron Hay un MP40 ahí, güey Vámonos de una a hangar porque no vayan a venir estos cuatro Voy a dejar mi marca de miedos aquí Asco Aquí, bueno, aquí vino gente Ahí me saquen del tesoro Pero como que no lootearon aquí, güey Como que nomás se agarraron el tesoro y se fueron, güey Ya los vi, ya los vi, ya los vi Ay, me asustas, güey Dime dónde A ver, ya están en el verde La madre, loco Me puse en el nervio, güey ¿Están en la casa roja, güey? Vénganse para acá los dos Vénganse para acá los dos No tengo armas Bueno, sí tengo buenas armas, güey Pero para luchar todavía no tengo... Como que no estoy listo, güey No me siento preparado ahorita Tengo media de aquí, hay VSS Pero sin editamientos Aquí hay MP40 players con balas SMG Aquí hay una granada Pero ya no me cabe a mí, pues, para que haya un hogar Yo necesito AR Yo tengo 92 de AR nomás, güey Yo nomás tengo 60 de eso Porque encontré un cartucho suelto Uy, viejo Venía uno aquí en el árbol Pero ya haces uno ¿No? No, 255 ese árbol que está enfrente Sí, ya lo vi Explotaron allá esa cosa, güey Tiene otro vato ahí Ok, son las cuadras, son las cuadras Cúbranse Allá hay más gente ahí enfrente En este... Sí, sí, sí En el segundo árbol, güey Ahí se puso otro ¿De dónde está el vato? Ok, ten cuidado, ten cuidado Recuerden que la cuadra que te dispararon, güey No nos va a llegar por atrás, güey Sí, mira Puedo ir hasta allá Hasta el garage Y sale una granada Y me regreso de por la daca Aguanta, aguanta Pero ocupo que me cubran El pedo es que no encuentro la cuadra Creo que se fue, güey, o estaba escondida todavía igual Pero... Pero era una cuadra el que... El que te disparó era una cuadra, güey Yo nada más vi a uno, no sé si... No, creo que es uno, güey Puedo hacer lo que dije ahorita Pero ocupo que me cobran O sea, nada más voy para allá Ah, no, no, no Espérate, espérate Ahí, ahí, una cuadra Véngase, véngase, véngase ¿Dónde, dónde? No, no, véngase, véngase Es donde te empezaron a disparar En la casita roja ya Del fondo Lo primero que digo Lo primero que te digo, güey Dispararon la cabeza, güey What the fuck? A salvar puntos No, o sea, es que quedan 30, güey Partida más campeada que la fregada, güey Tengo una simple pared nomás, güey Ah, yo también Pero traigo pingüino Voy a ir generando paredes Ah, perfecto, perfecto Y lo campeamos aquí Oye, oye ¿Qué te pasa a mi pared? ¿Tú me la diste, que no? No, la dejé ahí para generar más paredes Ah, pues Ni modo te jodís, güey, ahora Vente, vente para acá Vente conmigo, vente conmigo Acá no hay nadie, güey Tomás no te vas a bajar, güey, no, güey Porque si no hay nadie aquí, güey Güey, a veces dices así, güey, pero Ay, sí ¿Qué te dicen? Y, turbo robada Ya nos hizo el día este, compa Ay, se lo robó el pinche antidiós No pedale menos Recuerda que está tumbado A ver si no nos llega a la cuaga enfrente Oye, me robaste la mira por cuatro años No, tengo aquí se me va a ser yo, güey Eh, ¿quieres, este, cómo se llama? Chilenciador Eh, Simón Digo, vocal 3 Eh, Simón también Agárralo, agárralo Omar ¿Tienes una novia? Eh, también, güey, pero no todo se puede en la vida, güey Así que, suerte, crack Ah, güey, no puedo saber Algún día me arrepentiré de todas a las que rechace A la vez A la vez Este vato, güey Osborn, qué galán Osborn, qué galán Eso sí es estilo, hermano Oye, güey, qué coincidencia, güey Le digo, aquí no hay gente, güey Y me dice, Luis, mire, cállate Porque siempre sí hay Y ahí viene a uno, güey O qué pedo, güey Es que, es como que yo digo que no hay, güey Y él invoca que sí, güey, o sea No manches, mira cuántos quedan Mira cuántos Hice daño, pero el pedo dice Tengo que matar a uno, güey ¿Por qué me escucho doble, eh? Hay gente enfrente Hay gente enfrente No, 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 no No sé, mamá ¿Para qué haces bola? Porque le están disparando a mi compañero, güey Me reventó el casco, güey Tiene M14, güey Mejor vámonos, güey Eh, vete por la derecha, güey Yo voy por la izquierda Es que a mí me tiene calado, güey ¿Te tiene mirando? Sí, no Mira, cuando se vaya Cuando lo agarre, eso no me voy No vas a ir a Intentar matar todo Al menos que vaya la garita, güey Porque si me subo Y me le pele Yo me voy a tener que ir bordeando todo, todo Uh, la Franco La Franco, güey Tengo un carro ahí, güey Ay, qué malo que Luis está muerto para agarrarlo No dispara Hay gente abajo, güey Dispara, barba Dispara, dispara Mejor prevenir que lamentar Le salta, sí, mamá Porque no te pierdas la cabeza, güey Oye, ya, ya, ya Está pegando mucho la zona ¿Y qué acaba de hacer ese, güey? Pone pared para no meterse Pero parece que no me salió a jugar Sigue hasta arriba, mamá A ver si no tienes gente, güey Ah, este vato no tenía buenas armas, güey Tiene mira por cuatro, güey Ahí tengo uno enfrente, güey ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, no, esto no Pensé que era la garita, güey No, pero esa es la sombrita Mira, nos vamos a ver por aquí No me digas dónde, güey Déjame, déjame, déjamelo a mí A ver si me sale, güey Amar, tengo miedo en que te toques Una, una ahí en la garita, güey Sí, sí, por eso me voy a ir recto Cuando te vas recto, güey Es posible que no te toques casi escuadra, güey Voy a activar el lock Antidiós Voy a ir por abajo Voy a ir contigo Por ese lado, güey No, 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 venga, no, venga Este, creo que tengo una escuadra Ese es el punto, güey Te voy a ir a ayudar, güey No, ya me chuto las cuatro Ocupas, mira, por cuatro No, ya tengo, ya tengo Ah, mira, mira Mejor si vente conmigo Y la campeamos aquí abajo Mira, güey Si hubiera tenido Editamiento esa madre, güey Vi un video de cómo campear Al menos, sé sincero con nosotros Tenemos uno arriba Me asusté, güey Mira Ahí está, ahí está Estamos en zona aquí, güey Qué buen servicio Qué buen servicio A ver, aguanten, güey Vale y verga ¿Qué pasó? Tú protege, tú protege Tú, tú protégeme Bueno, bueno, lo intentamos Tú, tú, tú primero, güey Tú primero Cómete la mina, güey Ya no Antidiós ¿Qué tal si nos quedamos aquí, güey? Aquí en las cajitas, güey Para si un vato se tira, güey Tienes uno arriba, recuerda, eh Mira, dale, Antidiós Atrae de ti, güey, atrae de ti En la casa de dos pisos Dale ahí, Antidiós, un cabecero, güey A la virna ¿Cómo lo vieron? ¿Qué te parece, mi amor? Mi amor Cúrate rápido, cúrate rápido A la madre, a la madre Dale, 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 buena Buena Ah, me pelearon La bestia es justo Dale, parado, te sirven los pp, no, Antidiós ¿Aquí te digo que no? Sí, sí Tenemos gente aquí enfrente Si la ganan, se la chupó ¿Cómo? Amar, no te quedes así Uno se quita, uno se quita la vida, Amar Sí, sí, sí ¿Tienes granadas, Antidiós? ¿Tienes granadas? Aprovecho, no Sí, yo no Aguanta, 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 tranquilo, tranquilo No luches, no luches ¿Dónde está, Antidiós? En el árbol, en el árbol Luchamos Se la traga, se la traga Vaya, vaya, en el lugar Queda uno, queda uno Buena, güey Buena, buena Güey, la jugamos con táctica, güey Uy, güey, estaba nervioso, güey Ay, estuve esto, güey Estoy a nada, estoy a nada de Diamante 4, güey Ahora chupame un huevo, por favor ¡Suscríbete al canal!